Buenas, en este vídeo vamos a hacer un rig de un personaje un poco menos simple que el anterior y contar cómo introducir un par de restricciones IK en el personaje. Son muy útiles para controlar dónde se sitúan pies y manos y permitir que un personaje pueda caminar sin patinar por ejemplo. Aun así va a ser un rig muy simple, muy lejos de lo utilizado en la industria del videojuego y por supuesto en la animación. Vamos a hacer cinco partes. En la primera introducimos los huesos del esqueleto que deforman el personaje. En la segunda los huesos que son auxiliares o de control. En la tercera establecemos las restricciones. En la cuarta hacemos la simetría al lado izquierdo derecho del personaje y en la quinta hacemos el pesado de los vértices, la dependencia de la malla con respecto a el esqueleto. El personaje que usaremos es este, un personaje muy sencillo hecho con esferas deformadas por Pablo, un alumno. Fichero persona0.blend. Cosas muy importantes que debe cumplir la malla para que todo vaya bien. El objeto tiene el escalado a 1 1 1 y la rotación es a cero. Si no es así hay que aplicar rotación y escalado a los vértices de la malla. Para ello en modo objeto vamos al menú object elegimos apply luego rotation and scale o bien control más a rotation and scale. Nuestro modelo no cambiará de tamaño de orientación pero sus vértices sí, pasando la transformación que tenía el objeto a los vértices. La malla está construida con el modificador mirror pues vamos a usar simetría con los huesos. El objeto tiene su origen correctamente colocado para que en x igual a cero de la malla no haya huecos porque se conectan bien las dos partes, las dos mitades de la malla. La posición en el espacio del personaje debe ser también el origen 0 0 0 donde vamos a colocar el origen también de nuestro esqueleto. Hemos puesto los brazos completamente horizontales en la vista front y los pies completamente verticales. Esto simplifica construir el esqueleto y adaptarlo a otro personaje. El objeto consiste, este personaje en concreto, en mallas separadas para cada parte. Situaremos las articulaciones entre ellas para moverlas y habrá una asociación directa entre los huesos y estas partes. En general en una malla continua se necesitan más vértices donde hay articulaciones. El personaje no tiene texturas pero hemos pintado la pupila en los ojos mediante pintura de vértices. Es necesario activarlo en las propiedades del material. En este caso, ojos. En su panel Options, Vertex Color Paint. Entro en modo edición y pulso la tecla punto del teclado numérico para enmarcar la selección. Entro en modo Vertex Paint y representación sólida. He activado este icono para restringir las caras a las que afecta el pincel caras que he seleccionado en el modo edición. Salgo a modo objeto con representación texturada y vuelvo a pulsar el punto para que se marque ahora el personaje completo.